Bueno, como si esto que les estoy platicando que sucedió allá en Chiapas, pero en Sinaloa, pero en Michoacán, ahora colectivos de búsqueda de desaparecidos encontraron dos hornos crematorios clandestinos, todo esto en una finca del municipio del Salto en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Además, en el lugar hallaron siete fosas clandestinas, de las que sacaron al menos, al menos 27 bolsas de plástico, en cuyo interior se encuentran presumiblemente restos humanos. Pues era algo que no podíamos creer, ya hemos estado en muchísimas cosas, donde se metía la varilla era un cuerpo seguro. Lo que te puedo decir es que en esos hornos se han quemado muchísimos cuerpos. Todavía había pedazos de carne, el aroma era demasiado fétido y pues quién sabe cuántos no lo habían quemado. ¡Gracias!